¿Qué tal? También con plumas Claro Vienes un poco Lady Gaga, ¿no? ¿Tú crees? Antonia Norma Duval Norma Duval, vale Pues vienes muy Norma Duval, ¿no? No, de la estatura no Ni en el cuerpazo Has dicho que para ti es un honor que versionen tus canciones Sí ¿Has visto la versión de Miki y Patricia cantando absolutamente? No Hay que ver Qué mierda de plantel Este vídeo es absurdo